All right Squish Guachi U R DJ Bomba G Mostra tu bom 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 DJ Guachi U R Esto pa' bailarlo Slow Slow Esto pa' bailarlo Slow Slow Esto pa' bailarlo Slow Slow All right Voy a presentar a un amigo Muchiturro como yo Bailatelo como yo Tira paso de baile en baile Agárrala a tu gata Que no se haga la pilla Agárrala a tu gata Un nene negro loco se llama Choco Esto pa' bailarlo Slow Slow Esto pa' bailarlo Slow Slow Esto pa' bailarlo Slow Wachi U R DJ Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachi Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien ganes Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachi Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien ganes Esto pa' bailarlo Slow Slow Esto pa' bailarlo Slow Slow Esto pa' bailarlo, bien slow, bien slow ¡Wa, g, tu, ra! ¡Bomba G, mostra tu bom, bom, bom! ¡Pinche! ¡Wa, g, un, ro! Esto pa' bailarlo, bien slow, bien slow Esto pa' bailarlo, bien slow, bien slow Esto pa' bailarlo, bien slow, bien slow Voy a presentar a un amigo Un chiturro como yo, baila piedra como yo Tira paso de baile en baile Agárrala a tu gata Si nadie le echa capa Que no se haga la pilla Agárrala a tu gata Un nene negro loco se llama Chocó Esto es pa' bailarlo Bien slow, bien slow Esto es pa' bailarlo Bien slow, bien slow Esto es pa' bailarlo Bien slow, bien slow Guachi, un rock Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachi A todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gale Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachi A todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gale Esto es pa' bailarlo Bien slow, bien slow Esto es pa' bailarlo Bien slow, bien slow Esto va a ganarlo bien slow, bien slow Esto va a ganarlo bien slow, bien slow El que no hace palma es un gato El que no hace palma es un gato Esto es Hansel Record ¡Suscríbete al canal!